Cuando no importaba el dónde, éste ya estaba Si no importaba el cómo, dijeron, éste la esclava Cuando grabar un disco era ciencia ficción Yo era un tipo que pillaba el micro con convicción Del hotel al camerino me mentalizo del show Tú y cuántos como tú piensan batir este flow Los que no saben la distancia que hay del dicho al hecho Después vacila este bicho y envidioso se lo toman a pecho Hay cosas que me dicen, no se las dicen a cualquiera Vivir de esos elogios que más quisiera yo No entro al trapo Alguna gritó tío bueno, pero no fue suficiente piropo pa' este guapo Mi nombre es Lérico, aunque me cueste decir lo que pienso Si pasa un culo digo, poesía en movimiento Trapear, rapear lo que he compuesto Y te digo, por encima de todo está esto No hay nada en lo que hago que sea un invento de los demás Ya ves que rapeo lo que escribo sin más Y éste es el don del que crea y construye Conforme todo cambia, yo digo, todo fluye En la calle pido un balón y me marco unos toques La peña sabe dónde vivo, si ven mi ropa tendida en mi bloque Vi lo mejor de mí, allí donde estuve Yo tuve un sueño mamá, hoy vivo en esta nube Yo tengo algo mientras tenga una idea Yo le rimo a to, todo lo que se menea O sea, nadie se libra Yo llego y toco la fibra Por muy duro de pelar que sea Les hablo de amor a esos corazones de piedra Yo toco el cielo con los pies en la tierra Si me lo bebo de un trago y me coloco Bajo la luz de un foco Después de esto lo demás sabe a poco Si traigo una palabra tras otra en forma de aluvión Esto no es un millón, es uno entre un millón Otro mundo hay nada, van de subidón Les jode que estoy de foto sentado en un sillón Atención, peligro, jet sensible Sare que migre, sí Somos dos tigres en la cancha Unos líderes De Barcelona hasta Sevilla Haré que migre Es imposible calibrar este calibre Mi flow es flexible Escribo y soy creíble Y no hay Dios que me libre Soy esclavo, así me debo A esta cultura indestructible Sígueme si puedes Yo me mojo un si no llueve A mí me mueve más un ritmo Que la pasta que me deben Paguen sus pecados como en Seven Si no ceden Ya que beben de estos vientos Y admitirlo no se atreven ¿Y qué más quieren? Si lo encontraron todo hecho Sacan pecho frente a su PC Así crecen bajo techo No sabes mucho de calle Eres más de MySpace y Facebook Look at my look Es mi rol en el loop Gozo de buena salud Con actitud de revancha En la cancha Tengo más gancho que hook Hoy norte y sur La latitud como una luz Que se te viene encima Y reapela disciplina De esquina en esquina En parque, plaza o tarima ¿Qué más da el clima Cuando se trata de una misma doctrina? Si trinco un micro Os pongo a temblar A descambiar El chaleco eco por uno de Kevlar A guardar ese champán francés Las latas de caviar Y a traer un litro de Brugal Reserva y cuatro Donner Kebabs Con el resto me lo dais En billetes pequeños Que tengo en el peluco La casa de empeños Me preocupo por ser único en mi especie Una especie especial Un arte verbal Voy lento También tengo la casa de mis sueños La movida es que al forzar la verja Me atacan los perros Me sigo preguntando ¿Dónde está mi disco? En el garraf lanzándome De boca desde un risco Peores secuelas Dejan los head spins Los gorros de lana Y la esterilla Del sillín del camping Ni a salvo vais a estar Con collarín Olvidaros del head banging No hurtes el garrote vil Ernesto Ernesto Rafa de grande Cuba Pensamiento más que no me suelta El alma al aire trae un todo Me da vueltas Negro de clase humilde Hijo de obreros Yo sin más trofeos Ni riquezas que el sombrero Que me protege la cabeza Que nunca ha cedido Sin aceptar trucos Ni yugos Pues nadie ha podido Doblegarme la conciencia Que es bastante teca Porque sé que soy lo máximo Aunque no haga tuerca Es con los soñadores Como yo que quiero hablar No con aquel que toma drogas Porque duerme mal Tú que te esfuerzas en crear Repito igual que yo Un paso adelante Aunque esté oscuro Si nos protege Dios No cambies tu razón De ser por fama o por dinero Si lo que te gusta Ese rap sigue siendo rapero Recuérdate en la vida Todo llega poco a poco Y no te humilles Si alguien dice que Yo mantengo más que mi pobreza Y mi sombrero Esto es poesía Esto es filosofía Una esquina, otra esquina La noche, la mañana El hola, el adiós El acuéstate Levántate de la cama Entre fases drama La alegría, la nostalgia La tristeza Él empieza y acaba Champo y sudor A la mañana siguiente resplandor Después de la tormenta calma Después de un día malo Dicen que viene uno mejor Tiene que serlo No basta Con intentarlo hay que hacerlo Lo malo es que de golpe Recibes esa carta Que pone jode Te vuelve a cari A mantener el nervio Que es una pista mono Sin un estéreo El juego es así De hacer morir Sin remedio Camino entre asfalto Quiero volar alto Cuando mis pasos Van para abajo En el anonimato Encajo tramos En el anonimato De un grano de arena En esta trena Treinta y dos tacos Y aún me queda tela Encajo con párrafos Mientras En tu garrafo Me da la opinión De que la juventud Está jodida y ciega Mato chivatos Con la libertad En esta trena No me acuerdo de madre Como era ¿Cómo era? 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 Yo, yo, flip el master Era presente dall'Italia Microphone check Midnight rider Click, flip Microphone check Subito del funk Dall'inferno Dal fottuto inferno Dritto al tuo cervello Fino a dentro Nel midollo Vero per davvero Mero mero Vero per davvero Livello di contraffazione Zero Un segno della croce A tutta la famiglia Che dista mille miglia Ma Brocone in su aroma Sopra un flow Che sa di sensimiglia Pacianga por la clica Pacianga por mi gente Pacianga por chi vive Como yo Estilo loco delinquente Passa la bottiglia Che no tomam un pisto Ya estoy listo Voy al pedo Come Mr. Charles Bukowski Toma, toma, toma Sentimi perico Stud America sabor Senti como esta rico Mal chico Rico Bigote Puerto Rico Saco mi negocio Ineffetivo Con el micro Ok Toi Si tu les gomme le roseau Micro on ne casse pas Pula Zegueto You Tu me pleure Et casse-toi C'est nos vies Mais désormes Fais nos bibi Dans les ondes Businesses Businesses Je n'ai plus d'amis Sur les ondes NS Où l'ingisson De la in-records Injection dans la zone De façon Pour péter le record Balèze Comme dirait Tison Prince de Créteil J'suis tellement gros Mike Je vois déjà M'appeler la palèze Jéré no muere Biruto Mike Le sonne fêlé Les uns dans la zone Tu voudrais test Mais mec No puede C'est toi Fuerte Comme une va Contra la falaise Hablarte de la calle Ma couche Te fais ça Trop à l'aise Estamos Como estamos Duos Como Rocas Les pariotes Assez fuerte Las pidas Aquí son pocas La mort De la madre Los consejos Del padre Las dos Unicas armas Que aquí pueden Que te salven Tu confies Dans les ondes Avec un pied Sur la street Un oeil Dans les dos Calas N'est pas facile Vivimos en las sombras Pies en el asfalto Guardias siempre altas Cada día es un asfalto Oh, oh Hombre C'est moi Vuelta a los noventa Con un ghetto blaster en marcha Un phone check Unos doce Aquí en la casa Aquí prepara Impacto de redacción En tu cara Descarga esta maqueta Y hazte a sonar ya Por la ventana Del bug Esto descarado Yo Fuck the police Y mi bloc He reventado Yo Big boys y big girls El escenario Enmarcarse un tren Aunque duro en telediario A cuchillo Con los forestales Porque no han cumplido Con la ley de la calle Every party Clap Y tus manos en el aire Vale, ven, relájate Sonsisten y que no pare Grandmaster Flash JC, Jeff y Jam La historia no acaba aquí Acaban de empezar Otra vez En culatac A la de tres Uno, dos, tres Clap Esto la polla Me encanta Ahora más que nunca Notas como cruje tu nuca La tribu en su jungla Música para adictos Uh-ha, uh-ha Con un boost a ritmos Boom boyas Yo tengo el bonsai Si que hace calor Pero se está guay Se está guay It's the bomb, baby Allá la vuelve crazy Mientras me fumo un fly Tú vete poniendo sexy Oh, oh Todo para ti Suck my dick Ya la play You know what I mean? Castrol Siempre fin around me Pero mis bolsillos Están sin un chus Flowers blue Homenaje a la actitud Alarte del break A la raíz Pa' todas las cruz Si que hace calor No quiero hacer 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 Ok, es B-Rootz B-Rootz Vamos a volver a Creté De 9, 4 A 26 meses Vamos a encontrar Leal Esto es la puta Que hay del hip hop Parisino Aquí conmiembre C-M-O-NS Para finales de enero de 2011 Ay Ok, esto es B-Rootz Aquí rodando las últimas imágenes En París Fiat Dirico A la producción de EP A los Scratches DJ Sweet Próximamente en enero Ahí lo tenéis, chicos